Bien, Alberto, muchísimas gracias. Plaza San Martín, aquí está el móvil odontológico de la Municipalidad de Córdoba. Sabemos muy bien que se vienen realizando distintas campañas de salud municipal en los distintos barrios de Córdoba. En esta oportunidad, los cordobeses van a poder venir aquí, al centro, a realizarse sus chequeos. Aquí va a estar desde hoy, que arrancó a las 8 de la mañana, y hasta las 13, y mañana también hasta las 13 horas. Gracias, Federico. Muchísimas gracias por recibirnos. Algo muy importante, que por allí no tenemos la conciencia de lo importante, que es la salud vocal. Y está concentrada, sobre todo, en lo que es el cuidado de los más chiquitos, ¿no?, de la casa. Sí, exactamente. Buen día. Hoy estamos concentrados aquí, como todos los años, realizando nuestra campaña de salud vocal. Los profesionales que lo realizan son aquellos que están abocados al programa de salud vocal que hace la Municipalidad de Córdoba durante todo el año, en las 37 escuelas y 37 jardines maternales. De alguna manera, hoy se trata de visibilizar ese trabajo que estamos haciendo, traer conciencia a la población, especialmente a los niños y adolescentes, a quienes van específicamente dirigidos a esta campaña, en todo lo que son cuidados de la salud vocal. Nos acompaña también gente de la Dirección de Calidad Alimentaria, que está presente con un tema muy importante, que es el tema bullying, y también mañana van a estar con la Cantina Saludable, acompañándonos. Federico, preguntarte, ¿qué tipo de estudios se pueden realizar los niños y adolescentes? Que está abocada, sobre todo, a la campaña que está aquí en Plaza San Martín. Bueno, hoy los niños específicamente lo que se les hace es tratar, a través de juegos didácticos, de incorporarle hábitos de higiene bucal, más allá de que la presencia nuestra del móvil permite que los niños puedan acceder al mismo, para hacer consultas, revisarles cuál es el estado bucal, técnicas de cepillado, todo lo que tiene que ver con la concientización de alimentación también. El resto de la semana, ¿dónde van a estar? Sé que van a recorrer el barrio de la ciudad. Exactamente. Bueno, mañana volvemos a estar acá presente con esta campaña, pero nuestro móvil odontológico va a estar el día miércoles en el Centro de Salud Itoizangua, anexo, el día jueves vamos a estar en Barrio San Martín, y el día viernes vamos a estar en Villa Angeleli 2. Federico, muchísimas gracias. Federico Malona, el director del Centro Odontológico Municipal. Los vamos a invitar bien, la verdad que es muy buena la iniciativa que tienen, sobre todo para la concientización, ¿no? Esto hablaban, ¿no? de cómo desde chiquitos importa que conozcan cómo es el cuidado de su boca. Los invitamos, esto es gratuito, hoy hasta las 13 horas, y mañana también hasta las 13 horas están invitadas las familias aquí, en Plaza San Martín.